A ver si tengo suerte, a ver si tengo suerte, le estoy marcando a una compañera, oye le estoy marque y marque toda la tarde, no me contesta, yo creo que se quiere salir por la tangente, no me contesta, el número que usted marcó no existe, no le contesta. No me contesta, marque y marque y marque, bueno yo sé que nos está viendo en algún momento, para Lin May, le mandamos un fuerte abrazo a Lin May, ahora sí, ahora sí, señoras y señores, ahí va. Gracias. ¿Qué es eso señor chavana? Ábrete. Ciérrate. Ábre. Esta es una cápsula del futuro, parece tela, parece tela, pero no lo es. Esta me la mandó mi gran amigo Poncho. Ah bechapolí. Telas, telas Poncho, gracias Poncho. Y ahora señoras y señores, esta cápsula del futuro, será utilizada junto con esta alberca del futuro. Gracias por la alberca del futuro. Porque hoy aquí, en esta cápsula, que parece de tela, pero no es de tela, y en esta alberca del futuro, tendremos nuestro programa. En esta cápsula, nuestras compañeras, van a pasar al interior, una por una, y se van a realizar la prueba de embarazo. Quiero pedirle a alguna de las ya experimentadas, que me explique detalladamente en qué consiste esta prueba. Por favor, quiero pedir a Ema Huevo, que avance por favor. Yo soy señorita. Ah bechapolí. ¿Quién me va a explicar qué hay en el interior y cómo, y cómo será utilizada? Gracias, gracias. Gracias muchachos. Ahora sí. ¿Quién es esto? La paca. Abran toda, ah, es correcto. ¿Por qué hemos puesto a una alberca? Porque no queremos que el líquido fluya al exterior. Ahora sí, Ema Huevo, explíqueme qué hay aquí. Bueno, pues esta es... Bueno. Bueno, esta es una prueba, como usted le está diciendo, de embarazo. Lo que las chicas... ¡Una prueba de embarazo! Pero hay que abrirla. Yo se la abro, yo se la abro. Ay. ¿Cómo dijo? Yo se la abro. Tiene inclusive de dónde abrir. Aquí está. Ahora sí. Ok. Láquela, por favor. Y luego tenemos que quitarle, obviamente, pues... ¿Se lavó las manos? No. Hay que lavar las manos. ¿No es para no contaminar? Bueno, es que sí lo hice ahorita, pero... Ah, perfecto. Sí, ahora sí. Ok. Entonces, lo que tenemos que hacer es meternos, obviamente, en este tubo que tenemos. No, es un tubo, es una cápsula del futuro. Ah, bueno, así le dice usted, la cápsula del futuro. Entonces, lo que tenemos que hacer es hacer esto. Ponerla... No sea tan explícito. Pues para... Tenemos que hacer un poquito de... Tenemos que hacer un poquito de pipí. De sus necesidades. Ajá. Pero tiene que caer en lo que viene siendo estas rayitas que estamos viendo aquí. O sea, tenemos que hacer esto. Ajá. Aquí. Ponle atención, chicas. Así. Y entonces... Y ahí van a soltar... En lo que se supone que van a soltar. O sea, la pipí. Es un chorrito nada más. No tiene que hacer todo. Nada más un chorrito que salga tantito. Y tiene que caer en las rayitas que tenemos de este lado. Perfecto. Entonces, esperamos cinco minutos. La dejamos tapadita ya con la... Una vez que ha sido realizada la muestra... Haz de cuenta que ya no... La muestra... La tapamos. Esperamos cinco minutos. Y luego ya. Tienen que salir las dos rayitas para que eso quiera decir... Ajá, que sea positivo. Si sale una es que están salvadas. Están, pues, negativas y no están embarazadas. Una vez que la maestra... Emma Huevo... Claro, claro. Lo ha... Señalado... Paso a paso. ¿Hay alguna duda, chicas? No. ¿Alguna duda? Chavis, no pueden hacer... Mucha pipí porque si no se nos va a echar a perder... Estoy aquí. No se preocupe. Tenemos una alberca del futuro. Ok. A mí no me queda claro, Chavis, porque yo nunca he usado una prueba de esos. Nunca he tenido necesidad. Nunca ha tenido usted necesidad. Me parece perfecto. Entonces... Esta me la quedo yo. Sí, de hecho, usted es la primera en pasar. Gracias. Me siento mal. Hay que darle prisa a esto. Si ustedes me permiten, la primera en ingresar a esta cápsula del futuro... Chavis, ¿qué va? Es Emma Huevo. Por favor, en este momento... Vamos a hacer con las aplicaciones. Emma Huevo va a ingresar a la cápsula del futuro. Aquí estoy, me veo, me sienten. Ahí está. Aquí estoy, Chavis. Ahí está. Aquí estoy, gracias. Aquí estoy, ya. Ok. ¿Qué pasó? Ahí va. ¿Se puede meter otra chica para que me agarre el micro? ¿Alguna chica? ¿Quién se quiere meter conmigo? Aquí estoy. Aquí estoy. Ahí va. En este instante, nuestra compañera Emma Huevo... ...es la primera en realizarse esta prueba de embarazo. ¿Por qué la prueba de embarazo? Para despejar dudas con el talento... ...después de una serie de versiones que han llegado a nuestras redes sociales... ...de que algunas de ellas están esperando familia. Huele feo. Ahora sí, en este momento, señoras y señores... Nuestra cámara será dirigida hacia la cápsula del futuro. Señoras y señores, están perdiendo... ...a punto, a punto, a punto de entregar la muestra. Y sí, sí la muestra. Sí, 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 sí la muestra. Ahora sí, en este momento... ...ya llega nuestra compañera... ...Ema Huevo. Gracias. ¿Se la doyó a usted? No, 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 no. ¿Por qué? No hay necesidad. Hay que ponerle el nombre porque si no nos podemos... No, eh... Micrófono, Chabelo. Quédense ustedes con ella. Sí. Cada quien se queda con su prueba de embarazo. Gracias, Chavis. En cinco minutos sabremos la verdad. ¿Quién es? Sí. La segunda es Rubí. Adelante, Rubí. Hay un nervio. Aquí está. Va a abrir en este momento su prueba. Aquí está. Ahí está la muestra, o ¿cómo le llamamos? La prueba es nueva. La prueba es nueva. No tiene nada. ¡Ay, tengo miedo! Tengo miedo. ¿Por qué tiene miedo? Pues no sé. No sé. Estoy nerviosa. ¿Está nerviosa? Pásale, por favor. Es la primera vez que... Vamos a darle prisa. Tenemos nada más tres horas y media de programa, así es que hay que darle prisa. En este instante ahora es Rubí. Ella es Rubí. En este momento estamos viendo en la pantalla a nuestra compañera Rubí, que es la segunda para la prueba. Esto es privacidad en la cápsula del futuro. le están ayudando a nuestra compañera. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡No hay rollo! Se está tardando. Se está tardando. ¡No hay rollo! A ver, papel higiénico, por favor. Papel higiénico, rápido. Se nos olvidó. Lo que está cayendo a la alberca del futuro se recicla. Ya en este momento salió... ¡Me estoy sacudiendo! ¡No me han tenido el rollo! ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Bueno, no se asome! Ya sacudida. ¡Listo! ¡Gracias! Es el turno ahora de... ¡Melissa! ¡Pásele! ¡Melissa, por favor! ¡Come here, baby! ¿Ya tiene su prueba, Melissa? ¡Qué nervios! No, no, Melissa. Melissa, ahí tiene de dónde abrir, Melissa. Aquí, chiquitina, déjate ayudo. Ayúdenle, por favor. Es primeriza. Gracias. Igual que yo. Ahora resulta que no le sabe. Adelante, por favor. La prueba número tres. Es mi primeriza. En este momento, mientras ingresa Melissa, Ema Huevo, ¿ya está su resultado? Se pueden quitar los zapatos, ¿eh? ¡Oh, tú! ¡Oh, tú! ¡Ema Huevo, venga para acá! ¡Ya está su resultado! ¡Ema Huevo! No, no puedo. ¿No puede qué? No, hasta que se avienta. Chávez, no. De una vez. Atención. Mientras Melissa... Mientras Melissa se hace su prueba de embarazo, Ema Huevo nos muestra su resultado. A la cámara 79. Estoy nervioso, señor. Y el resultado es... No, no puede ser. No puede ser. ¡Ay, no! ¡Qué estrés! ¡Ema Huevo no está embarazada! No está preñada. 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 Por favor, orden. Orden. Melissa. Ya salió un tres. Entonces, Ema Huevo, su resultado es negativo. ¡Aplausos! ¡Aplausos!